Redondo no ya redondo Redondo no ya redondo Redondo no ya redondo Redondo no ya quien llena Redondo y al mecho hermoso Que pase a la ribera Redondo y al mecho hermoso Que pase a la ribera Redondo folla los toros Ya dice uche a su madre Yo preciso 20 duros Si me promete redondo Que es que hice salsa moche Redondo no ya redondo Y aunque medianos mil duros Quiero la masca Y a mi madre masca Dineiro ninguno Y así nun fora pecao Masca la virsien del puño La pruvitina enfermón Y a que dos es sin dinero Redondo no ya la suamoza Marcha nun al estrangeiro Redondo no ya la suamoza Marcha nun al estrangeiro No ya que dos es sin dinero ¡Gracias! ¡Gracias!